Por ejemplo, no me he quejado que Michelle también abandonó, porque se quedó parada ahí atrás. Y normal, lo estamos dejando pasar. Igual cuando llegó la campana, Hugo también se queda atrás. Hugo no viene corriendo. De Pancho Rodríguez. ¿Qué pasó? Yo soy súper incómodo. Uy, lo que le dijo Joana. Hay un comentario de Joana San Miguel en esta guerra. De hecho, ¿para qué les contamos? Vamos a verla. Vamos a ver. Otro poquito más. Otro sabito. Pancho Rodríguez puso cara de pocos amigos al escuchar un comentario de Joana San Miguel. Un combatiente pidió la palabra para aclarar esta situación. Joana. No escucho. Dime todo lo que quieras, pero no me digas que no soy nada. Te lo pido, por favor. No, no. No, no. Guau. Pero, escúchame, pero... A ver, ¿cómo se llama? ¡Ay, qué pe... Pancho, Pancho. Pancho, Pancho. Pancho Rodríguez. Pancho, o sea... Obviamente sabemos que tú eres uno de los mejores competidores que tiene su guerra. Eso está de más decirlo. Si no, si no, el mejor. Facundo, ven para acá. Si no, el mejor. Tranquilo, Facundo, ven para acá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los Ángeles Pinoza intercedió para echarle más leña al fuego. Joana, Joana, ya no es pitbull, ahora es chihuahua. Joana, le ofreció disculpas por lo sucedido. Si él se ha sentido ofendido por algo que yo he dicho, te pido disculpas, por supuesto, Panchito. Si no te ha gustado lo que te he dicho, yo sí te pido disculpas, pero te tiene como ir. En un round con Facundo González se dio inicio a la polémica de que acusaron al Guerrero de abandonar la prueba. Oye, ahora, mi pregunta es, ¿abandonó o no abandonó el juego, señor? Hay tensión, ¿no es cierto, mi Sergi? Sí, voy a darle una indicación. Es un reclamo, no, quiero saber, quiero saberlo. A ver, a ver, a ver. Chicos, 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 chicos de Guerrero, ¿saben qué cosa? Facu, Facu, Facu. Ustedes nos están compitiendo, nosotros sí. Facu, hay momentos donde... Este es tu trabajo y no hay que hablar más. Pero somos humanos, somos humanos. Ya está, ya está. Ya fue, ya fue. Ante el Sosu voz de protesta, ya que los combatientes no le pasarían por alto ninguna falta. Ellos patean el cubo, no pasa nada. Ellos abandonan, no pasa nada. Nosotros respiramos más, 300 puntos menos. No, 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 a ver. ¿Hasta cuándo, mi Sergi? ¿Hasta cuándo? Que estamos entendiendo que van como 20 y tantas rondas. Y yo, por ejemplo, no me he quejado que Michel también abandonó. Porque se quedó parado ahí atrás. Y normal, lo estamos dejando pasar. Igual cuando yo he llegado a la campana, Hugo también se queda atrás. Hugo no viene corriendo hacia la campana. Yo pede a que tú toques. Facu ha hecho exactamente lo mismo. Se acaba parado en el medio viendo su cubo. Y ya, ya está. Ya, y la patada del cubo. ¿Cómo? Y la patada del cubo. Pero es un cubo que ya no está en juego, padre. Pero tú sabes que esos son puntos menos. Pancho, entonces es lo mismo que yo te diga al comienzo de cada ronda. Todos los participantes, incluso de tu lado y de mi lado, están cogiendo los cubos antes de empezar la competencia y los están moviendo. Y sabemos que los participantes no pueden tocar los objetos de la competencia. Nosotros acomodamos nuestro cubo. ¿Por qué? Porque Piero, toda la ronda acomoda nuestro cubo. Estamos haciéndolo de ambos lados, Pancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!